¿Estamos secos? ¿Estamos secos? ¿Estamos secos? No se empieza diciendo a vos, estamos en vos, estamos en vos Tu país me alegra de paz, porque ella casi siempre atrolla Y la garganta me hace casar Los deteneros se vienen formando, no nos vuelven cuando van felices Esos de las tres de la mañana, que no hay un padre comparecer Estamos en vos, estamos en vos El que te afronta se terminó La tristeza es un pozo buena Y la cerveza ya se acabó Estamos en vos, estamos en vos No pa' el nene te atraer más Porque ella casi siempre atrolla Y la garganta me hace casar Ya estamos en vos, ya no se El que te afronta se terminó La tristeza es un pozo buena Y la cerveza ya se acabó Estamos en vos, ya no se No pa' el nene te atraer más Porque ella casi siempre atrolla No pa' el nene te atraer más Y la garganta me hace casar Vamos a vos, estamos en vos